Como coach, cuando ayudo a las personas a recuperar a un ex, me he dado cuenta de que hay 6 cosas que hacen que pierdas a tu ex para siempre. Y como yo quiero que recuperes a tu ex, por eso he hecho este vídeo y te voy a decir cuáles son esas 6 cosas. ¡Vamos allá! Número 1. Desesperanzarte demasiado pronto. Perder la esperanza demasiado pronto. Te voy a contar un caso real que me pasó hace unos 5 o 6 meses. Me contrató una clienta presencial y fuimos quedando y la iba ayudando. Pues a la segunda vez perdió los nervios, dijo que no valía la pena, que era imposible y quiso marcharse. Yo le dije, a ver, te queda todavía 2 semanas, espérate y tranquila, vamos viendo qué va pasando. Y le empecé a explicar cómo iba el asunto. Así que se calmó. Sigamos haciendo coach. Me volvió a contratar y al final de los 2 meses habían vuelto. Imagínate la vida de esa chica si se hubiera dejado llevar por la desesperanza y hubiera abandonado. Hay 2 cosas que tienes que tener clarísimas cuando recuperas a un ex. Así es que, una, no debes perder la esperanza. Y dos, recuperar un ex siempre lleva tiempo. Ponte de mínimo de 2 a 6 meses o más, según el caso. Si quieres recuperar un ex, no puedes perder a la esperanza a cabo de un mes, porque estamos hablando de procesos que llevan de 2 a 6 meses. Así que es muy importante tener en tu mente el concepto real. Hay muchos vídeos que engañan en internet que te dicen cómo recuperar un ex en 2 días, 7. ¿De verdad tú crees que una relación lleva meses destruyéndose en 2 días se recupera? No seas tonto, no te dejes engañar y con los datos reales encima de la mesa, pongámonos a trabajar. Dos, esto está relacionado con el anterior y es esperar ver avances demasiado pronto. Si estamos diciendo que tarda de 2 a 6 meses, no esperes a las 2 semanas que ya haya vuelto o ver avances tremendos. Nosotros trabajamos ciñéndonos a una estrategia, vamos recuperando nuestro ex poco a poco. No te desesperes si no ves avances grandes. Hay ocasiones en que quizás quedar con un ex tarda 2 meses, pero a ti te da igual si lo vas a recuperar a los 5 meses, no te desesperes porque quedar antes o después no va a cambiar la situación. Lo que nos importa es hacer las cosas bien y ver el resultado final. Así que no te desesperes y busques avances ahí súper rápido porque puedes cometer muchos errores. Cuando vas desesperado se ve y cometes muchos errores, así que evita ese enorme error que hace que muchos clientes echen a perder todas sus esperanzas. Tres, parar tu vida para recuperar a un ex. Cuando tú te encierras en tu mundo y solo piensas en tu ex, hablas hasta a las farolas de tu ex y te vuelves cansino, estás parando tu vida. No debes parar jamás tu vida. No debes hablar de tu ex hasta las mochilas y estar 24 horas al día pensando en él y parando tu vida. Tu vida continúa, apúntate al gimnasio, haz deporte, sal con amigos, amigas, tu vida debe continuar. Solo así tienes el estado óptimo y harás lo que haya que hacer para tener éxito. Pero si paras tu vida, te aseguro que también paras las posibilidades de recuperar a tu ex. Cuatro, ponerte gallito o egocéntrico o egocéntrica cuando quieres recuperar a tu ex. Tienes que tener algo muy claro. Un ex no va a volver solo y lo tienes que hacer todo tú. Eso te tiene que quedar 100% claro. Si no tienes claro esto, directamente ni lo intentes. En este mundo lleno de ego y de selfies hasta en las zapatillas, me encuentro personas que mueren de amor por su ex pero quieren que todo lo haga su ex. Esto no tiene sentido. Te lo voy a enseñar con un ejemplo real. Si tu ex se aleja y tú eres este y le dices ven y tu ex no quiere venir, no va a venir. Tienes que acercarte tú y conseguir que tu ex vuelva. Tu ex no vuelve solo o sola. Tú tienes que hacerlo todo. Tienes que hacer que vuelva a amarte las cosas correctas. Tú eres el que quiere volver. Tu ex no quiere volver así que no va a volver. No te pongas de ego, no te pongas de gallito porque si no, no lo vas a recuperar. Cuando alguien me viene con esas, le hablo muy claro y directo. Si no estás dispuesto a aceptar esta realidad, que tú lo tienes que hacer todo, directamente es que ni lo intentes. Vale que más adelante, cuando vayas haciendo las cosas bien, tu ex va a ir dando señales, se va a interesar por ti, te contacta el solo, etc. Pero no puedes ir nunca con esa mente porque eso se consigue cuando precisamente tú has entendido estos principios y haces que tu ex se abra. Si tu ego es más grande que tu amor por tu ex, directamente ni lo intentes porque te garantizo que vas a fallar. Este es un clásico y no solo pasa cuando rompen contigo, que es comprensible que ocurra cuando rompen contigo. Y es que desde el primer momento que me conoces a mí en YouTube o habiendo comprado mi audiocurso, este error no se puede volver a repetir. Me he encontrado clientes que íbamos siguiendo el protocolo perfecto bien y de repente un día se anima, lo ve todo así muy claro y le dice devolver. El ex dice que no lo tiene claro, suplican, insisten, insisten. Cuando tú haces esto, estás creando un agobio, estás distanciando tu ex, haciendo que tenga aún menos claras las cosas. Cuando alguien decide romper una relación, tiene las ideas muy claras. Si has llegado hasta mí es porque la situación con tu ex está clara. Entonces, para hacer que vuelva a querer estar contigo, no tienes que verbalizar las cosas, no tienes que suplicar. Un ex no va a estar ni va a volver contigo por pena. Y aunque lo hiciera, como no hay amor, se volvería a romper. Tú vas a enamorar a tu ex, desde tú a tú, de igual a igual, no desde aquí hacia aquí. Hay personas que consideran que hacer cosas para recuperar a un ex es humillarse, contactarle, preguntar, etc. No, no es humillante. ¿Desde cuándo hablar con alguien es humillante? Es humillante cuando tú suplicas, te desesperas, le lloras. Eso sí. Y no pasa nada. Tampoco es tu ex. Es comprensible que te haya pasado alguna vez. Pero desde el primer momento que sigues mis consejos, no vuelvas a hacerlo. Espero que estas 5 cosas que hacen que alguien pierda un ex para siempre, no se vuelvan a repetir. Si tú has hecho alguna de ellas, tranquilo, no pasa nada, lo tengo contemplado, porque a eso me dedico y son fallos que suele cometer la gente. Por eso te oriento para que desde el minuto 1 no los vuelvas a cometer. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y si quieres recuperar a tu ex y saber cómo paso a paso, te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que lo encontrarás en verdaderoseduccion.com en el apartado audios. Y recuerda que también me puedes contratar como coach. No olvides suscribirte aquí abajo y darle a la campanita para recibir los nuevos vídeos que te ayudarán un montón. ¡Nos vemos!